¿Ve usted por qué hay que echar a Vox de la vicepresidencia? Está muy bien eso del bastalla, pero el bastalla hay que escenificarlo. Y a día de hoy tenemos aquí, sentado, aquí arriba, a un facha, a alguien de la ultraderecha en la vicepresidencia primera. A gente que nos odia, que odia a la mitad de la población de Ceuta. Ahora, usted, señor Verdejo, ha escenificado hoy el odio. Lo ha escenificado. Sin tiritas, sin sonrojarse lo más mínimo. Usted odia a la población musulmana. Usted me odia a mí. Porque simbolizo, represento todo aquello que usted no soporta. Usted no soporta ver a una española, que se llame Fátima, que lleve, que tenga formación y que representa al pueblo de Ceuta. No lo aguanta, no puede con ello. Es usted un fascista. A su formación hay que ilegalizarla a nivel nacional. Yo no sé qué están haciendo los demás partidos que se llaman demócratas con tanta tibieza. Yo no sé si entienden ahora los concejales del Partido Popular y los concejales del Partido Socialista, especialmente, por qué llevo un mes detrás vuestra pidiendo que firméis para convocar un pleno extraordinario y echar a los fachas de la vicepresidencia. Es por esto. Estábamos todos con las tripas revueltas. Y hemos tenido que aguantar. Y en parte sois cómplices. Porque lo consentís. Lleva un año ahí arriba sentado. Y ahora que tenéis la oportunidad, todavía queréis esperar más tiempo. ¿A qué más hay que esperar? ¿Qué más tenemos que escuchar? Ceuta no se merece a un vicepresidente primero, facha, ultraderechista, que odia a la mitad de Ceuta. Y cuyo portavoz lo ha dejado esta mañana aquí, bien claro. Nos odia. Nos odia. Usted es un firme defensor de que todo el mundo tiene que ser igual que ustedes. Son los defensores de la raza aria. Ya sabe usted quién defendía eso. ¿Le sonará Hitler o le sonará Mussolini? No sé cuál de los dos les inspira más su modelo. Son ustedes la antítesis de lo que representamos los demócratas. Confrontamos ideas. Ideas. Pero no nos odiamos a nivel personal porque uno sea moreno o se llame Hamed, o se llame Chandiramani, o se llame Hernández. Usted sí. Usted odia a todo lo diferente. Y si encima es mujer, pues ya, apague y vámonos. Porque no estamos en tiempos de la Inquisición. Porque usted montaría bajo una hoguera y me mete a mí la primera. Jamás va a ver usted ese día, señor Verdejo, téngalo claro, por si tiene alguna duda. Jamás. Jamás. Se ha sufrido muchísimo para avanzar. Para que usted hoy nos haga tener que revolver cuestiones que están más que superadas. Usted, yo no sé de dónde ha salido usted. Ni si le ha tirado algún planeta y nos lo ha puesto aquí en medio. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué daño le han hecho a usted a la mitad de esta ciudad? ¿Qué daño le han hecho a usted a los musulmanes? ¿Qué es lo que le molesta a usted? Usted está permanentemente intentando asociarnos a Marruecos. Asociarnos a la delincuencia. Estamos hasta las narices. Yo ya no sé cómo decírselo. Más alto creo que es absolutamente imposible. Pero es que le tengo que afear al Partido Popular y al Partido Socialista que consientan que tengamos que tragar estas cosas. Ese mínimo gesto habría sido fundamental.